Don José, un señor de 64 años de edad, es parte del gremio de taxistas. Él, al igual que sus compañeros, están preocupados luego que el Ministerio de Educación retrasara las clases presenciales para el año electivo 2021. Por la situación que estamos viviendo, pues porque la gente en realidad no puede salir a la calle, mucho que se diga, pues antes, más o menos todo estaba bien. Don José menciona que el año pasado para estas fechas le quedaba la ganancia de 20 dólares, más la cuota que entregaba al dueño del taxi. Bueno, mucho, mucho, porque el trabajo está malo. Bueno, lo que es la taxiada, antes nosotros siempre lo llevábamos para nuestras casas, más o menos 10 dólares, 15, 20. Hoy en este trabajo, así como está, de que no hay clases, pues a veces no llevamos nada. Y a pesar de esta situación tan difícil que hoy enfrentan, mencionan que la cuota del alquiler del taxi les ha aumentado. Otros agregaron que han tenido que enfrentar por muchos meses los estragos que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Y ahora, ese retraso de clases presenciales les generará aún más pérdidas. Nos ha venido a afectar lo que es esta situación del retraso de clases, ya que nosotros dependemos bastante del sector estudiantil. Y esto nos ha venido a afectar en gran manera, ya que se ha visto bastante la baja de lo que es económicamente. Ese grebio de taxistas además asegura que nunca ha recibido ningún apoyo por parte de alguna institución o el gobierno. Sin embargo, también hacen el llamado para que puedan generarles oportunidades. Con imágenes de José Zelaya, informó. Para Noticieros TVM, Marcela Hernández.